La empresa Aguas Capital Cúcuta y la Secretaría de Infraestructura Municipal atendieron el llamado de la comunidad del barrio Trigal del Norte, donde se dio a conocer el tiempo de la instalación de la tubería del alcantarillado en PVC y la recuperación de la vía. Hoy estamos acá atendiendo un llamado de la comunidad y de la administración municipal en cabeza de la Secretaría de Infraestructura, quienes desarrollan una obra de pavimentación y nos encontramos con la tubería de alcantarillado en mal estado. Atendiendo este llamado se proyectan los diseños con una duración estimada de 15 días para diseños y proyectamos iniciar obras iniciando en la primera semana de noviembre, con una duración aproximada de 20 a 25 días para entregar la vía a su comunidad y obviamente a la administración municipal para que continúen con la pavimentación. En medio de las excavaciones que van entre 50 y 80 centímetros, alguna parte de un metro, se evidenció que la tubería, aunque en Aguas Capital se había declarado que estaba en PVC, pues resultó ser ingresa, además de que estaba rota en varios puntos de la cuadra. Aguas Capital pues argumenta que es el informe que había pasado la constructora en ese entonces de hace más de 25 años y que a esos informes de las constructoras que ellos se atienen, ante la evidencia del problema del desbordamiento de aguas negras, sumado a que esta calle es un colector de todas las aguas lluvias que vienen de los barrios de la zona alta, pues se formularon derechos de, digo, unos oficios solicitando a la empresa el cambio de las tuberías de egres por tuberías en PVC. La problemática es que ya llevamos un promedio de aproximadamente 70 días con la calle destapada, donde cual genera problemas para los habitantes, para los comerciantes y en este momento llegó una comitiva desde la alcaldía con representantes de Aguas Capital para poder darle solución sobre este hecho. Le estamos exigiendo a Aguas Capital que intervenga en cambiar las tuberías, ya que ya estamos listas para empalmentar, ya la alcaldía gracias a Dios nos colaboró, los ingenieros, pero ahorita en el momento que tenemos el problema es de Aguas Capital que intervenga en las tres cuadras, que son la calle tercera, la quinta y la sexta, que está en pésimo estado, se le agradece mucho a Aguas Capital.